Buenos días señora, me gustaría de saber tu nombre completo. Buenos días, mi nombre es Maite Zurille Oliveros Rey, identificada con cédula de ciudadanía 109872792 de Colombia, de la ciudad de Bucaramanga. ¿Dónde trabajas? Actualmente no estoy trabajando. ¿Pero dónde solía trabajar? Trabajaba en Colombia. Bueno, yo la llamo de mi tela, ella dice que trabajaba en Colombia. ¿Tienes una dirección? No. No tienes una dirección, no tienes un, no tienes, no tienes un derecho. Bueno, entonces ahora nos vamos, quiero que tú me cuentes todo lo que ha pasado para que yo traduzca, ¿vale? Hablas un poco, yo traduzco, hablas después, yo traduzco, ¿ok? Vale, entonces vamos a ver, contame, ¿qué pasó? Bueno, primero, por seguridad, para mi familia, no hay la información ni las direcciones, ni dirección de mi casa, ni mi antiguo trabajo. Sí, entonces está diciendo que para la seguridad de la familia, ella no va a dar el enderecho de la casa de trabajo de ella, ¿ok? Yo a este hombre, Remi, Michelle, lo conocí un año atrás en Colombia. ¿Ela conoció el flagranteado un año atrás en Colombia? Él fue dos veces a Colombia a visitarme. ¿Y fue dos veces a Colombia para visitarla? Una vez a Cartagena, donde nos conocimos, y otra vez a Cali. ¿Y otra vez aquí? A Cali. Ah, a Cali. Cali, Colombia. Ah, otra vez en Cali, en Colombia. Sí, perfecto. Esta persona, Siempre mostró una buena cara. Siempre mostró una buena cara. Siempre me dijo que quería casarse conmigo. Siempre me dijo que quería casarse conmigo. Que quería cambiar mi vida. Que quería mudar la vida de ella. Que quería que yo perteneciera a Europa. Que quería que ella perteneciera a Europa. Que yo en Colombia ganaba muy poco dinero. Y en Colombia la ganaba muy poco dinero. Que él podría ayudarme para que yo llevara a mi hija. Él podría ayudarla para que ella pudiese ayudar a la filha de ella. Que él tenía ganas de tener una familia. Que él era católico. Que él era católico. Que era buena persona. Que era una buena persona. Pero todo esto fue mentira. Esta persona me engañó. Cuando llegué a Brasil. Mi primer día. Él había comprado mis pasajes. Él te había comprado las pasajes para Brasil. Para Brasil. El pasaje de regreso a Colombia. Para regresar a Colombia. No, 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 no. Él compró mis pasajes. Brasil, Colombia. Brasil, Colombia. Compró Brasil, Brasil, Colombia. Brasil, Brasil, Colombia. O sea, él compró pasajes. Ida y regreso. Compró pasajes de vinda y de regreso. Y el pasaje de regreso. Y el pasaje de regreso. Era falso. El pasaje de regreso era falso. Sí. No lo supe, sino hasta que estuve acá. Hasta que pasó esa situación. No lo supe, sino hasta que estuve acá. Hasta que llegó acá. Estando en el hotel. Estaba en el hotel. Él quitó. Perdona, yo no he entendido. Él quitó. Estando en el hotel. Sí. Él, yo estaba dormida. Ella estaba dormido. Yo. Sí. Ella estaba dormido. Usted estaba dormido. Y me di cuenta. Y me di cuenta. Y me di cuenta. Que él estaba quitándome mi pasaporte y el dinero que me había dado. Y él estaba tirando el pasaporte y el dinero que me había dado para ella. Cuando abrí los ojos y me percate de la situación. Cuando abrí los ojos y me percate de la situación. Le reclamei y le dije que me regresara mi pasaporte. Ella reclamó y pidió para que él devolvesse el pasaporte. De esta manera, él empezó a pegarme. A golpearme. A golpearme, sí. En la cara, en la boca. En la cara, en la boca. En los brazos. En las piernas. En los senos. Me jaló del pelo. Me tiró del pelo. Puxó el cabelo dela. Y yo empecé a gritar. Y ella comenzó a gritar. Yo preciso de ayuda. Yo preciso de ayuda. Yo preciso de ayuda. Llame a la policía. ¿Qué día era? ¿Qué día y qué hora pasó esto? Era el día nueve. Sí. El día nueve. ¿Día diez? ¿Día diez? ¿Qué día fue el día del problema? ¿Día nueve o día diez? Llegó aquí ya veis aquí. Día diez. Día diez de junio. Más o menos siete y media de junio. A las diez de la noche. Día siete y media de la mañana. Siete y media de la mañana. O sea, siete horas y media y trinta de la mañana. Sí. ¿Posigue? 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 Esta persona me golpeó. Me decía que me iba a matar. Ella bateó en ella y dice que iba a matarla. Que me iba a tirar el cuerpo a las pirañas en el río Amazonas. Y a tirar el cuerpo a las pirañas en el río Amazonas. Para que mi familia no me encontrara. Para que la familia de ella no la encontrara. Decía que yo era una... ¿Puedo decir la prostituta? Prostituta. Sí. Decía que yo era una... Dicía que ella era una prostituta. Que yo era una prostituta. Y esto es mentira. Soy hija de un militar en Colombia. Hermana de un jugador de fútbol profesional. Hermana... Hija de un militar. Hermana... Hermana... De un jugador... De un... Jugador de fútbol profesional. Hija de un jugador de fútbol profesional. Hija de un jugador de fútbol profesional en Colombia. Mi familia económicamente... La familia de ella económicamente... Está muy bien. Está muy bien. Yo tenía trabajo en Colombia. Ella tenía trabajo en Colombia. Y renuncié a mi trabajo... Y renunció a su trabajo... Por venir acá con él. Por... Por venir a Brasil... Con él. A verme con Reni. Para venir a Brasil con un flagranteado. Con el agresor. Con el agresor. Tengo heridas en todo mi cuerpo. Yo hablo flagranteado es el agresor. ¿Vale? Porque es una... Una palabra técnica. Pero no pasa nada. Sí. Prosigo. Sí. Es tan cuando yo llegué a la estación de policía. ¿La puesta a policía? Sí. La estación de policía. Ah. Espera. En el hotel... El hotel... Me ayudaron las personas del mismo piso de la habitación. Yo... Espérate. ¿Puedes repetir? Porque mira... Nosotros pensamos que él puede estar envuelto en un tráfico de mujeres. Yo también estoy segura de esa. Me gustaría que tú explicara esto, por favor. Sí. Entonces, yo estoy diciendo que el acusado puede estar envolvido en un tráfico de mujeres. Y ahora yo pedí para que ella explicase ese paso. ¿Considero que es verdad? ¿La considera que es verdad? ¿La acusación de tráfico de mujeres? Porque... ¿Por qué? Pensando en la situación... ¿Pensando en la situación? Tienen muchos hombres diferentes. ¿Tienen muchos hombres diferentes? Me dijo que era porque usaban diferentes sincar en diferentes países. Él tenía muchos pasaportes diferentes porque él usaba cartones de identificación en países diferentes. Sí. Un chip de celular. Y también un celular. Y por eso usaba otro nombre. Y por eso usaba nomes diferentes. Chuck, Daniel, Michelle, Felipe, varios nombres. Él tenía varios nombres. Felipe. Yo pensaba que era normal porque conocía su supuesta identidad. Ella pensaba que era normal porque conocía su supuesta identidad. Él me contó que había tenido problemas en Europa. Él me contó que ya tenía problemas en Europa. Por lavado de activos. Por lavación de dinero. Por lavado de dinero. Porque él no podía enviar dinero de Europa. Porque él no podía enviar dinero de Europa. Porque siempre lo estaban investigando. Porque siempre lo estaban investigando. Aclara. Claro. Que esto lo decía él. Él me contó que él decía. Él me contó que él tenía otras mujeres contigo allí también. No. Solo tú. Solo yo. Pero cuando la policía llegó al hotel. Pero cuando la policía llegó al hotel. Está diciendo que solo tenía ella como mujer con él. Pero cuando la policía llegó al hotel. ¿Revisaron la maleta? Fizaron la revista de la maleta de equipaje, ¿no? Sí. Tenía ropa de mujer. Tenía elementos de mujer. ¿Tenía ropa de otras mujeres? No eran mías. No eran mías. No eran mías. Tienen ropa de otras mujeres. Tienen ropa de otras mujeres. Él me contó. Y él me contó. Que hizo un tatuaje. Y hizo una tatuaje. En su brazo derecho. Y con un brazo derecho. De una mujer que se llama Milena. De una mujer que se llama. Milena. Milena. Sí. Milena. Y que él trabajaba con ella. Y que trabajaba con ella. Y ella lo robó. Y ella lo había robado. Y que él la había contactado para prostitución. Y que él había contactado a ella para conseguir otras mujeres para prostitución. Él había contactado a ella para conseguir otras mujeres para prostitución. Yo pensé. Yo pensaba. Que era solamente una vez. Que era algo ocasional. O una vez para satisfacer una necesidad sexual una vez. Él pensaba que era para satisfacer una necesidad sexual una vez. Pero comprendí. Pero comprendí. Que era la manera de buscar mujeres para él quedarse con ellas. Para él tener el contacto. Para él para él para él como le digo para él como es que no sé si se puede decir esa palabra secuestra 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 rápida. O sea para retenerlas. Para mantélas en cárcel privada. Como nosotros decimos aquí. Para retinarlas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Solo estuve unas 15, 17 horas con él. Pasó 15, 17 horas con él. Nada más. Afortunadamente. Normalmente. Me di cuenta cuando él estaba cogiendo mi pasaporte. Só se dio cuenta cuando él estaba pegando el pasaporte de ella. Y empecé a pelear por mi pasaporte. A pedir a él. Comenzó a luchar por mi pasaporte de ella. Si él hubiera quitado mi pasaporte. Y mi hijo. Si él hubiera quitado mi pasaporte de ella. Tal vez no estaría acá. Entonces me dices ahora. ¿Qué tú vas a hacer? Porque nosotros. ¿Qué tú planeas hacer ahora? Porque esta es una investigación de la violencia doméstica. Porque tenías una relación afectiva con él. ¿Vale? Entonces para nosotros. Yo soy fiscal de la violencia de género. ¿Vale? Pero este caso. Tendríamos que enviar para la policía federal. Porque si hay un tráfico de mujeres. ¿Vale? Tendríamos que investigar esto. Entonces ayer. Hemos mantenido. Su prisión. ¿Vale? Él está arrestado. Hasta que. Aclaremos. Todo esto. ¿Comprendes? Sí. Comprende. Cuando llegué a la policía. Cuando llegó la policía. La policía me contó. La policía contó. Que tres meses antes. En marzo. Que tres meses antes. En marzo. Él también había tenido problemas con otra mujer. Y él también había tenido problemas con otra mujer. Sí. Ha tenido problemas con varias mujeres. Él sí. Teve problemas con varias mujeres. Es necesario investigar. Por lo tanto. Es necesario investigar. Su historial. Su historial. Criminal. En Europa. Su historia preliminar. En Europa. En Europa. Bueno. Muchas gracias. No sé si tienes más algo para decirme. Sí. Yo tengo miedo. Perdona. No he incomprendido. Yo tengo miedo. ¿La tiene miedo? Miedo. Por mi vida. ¿Pela vida de ella? Por mi vida. Porque él no actúa solo. Porque él no actúa solo. Él tiene más amigos. Él tiene más. Él tiene más amigos. Pueden revisar su celular. Sus celulares. ¿Pueden revisar su celular? Dos celulares. ¿Ten dos celulares? Tiene muchos celulares. Tiene muchos celulares. Muchas identidades. Muchas identidades. Tengo miedo ahora porque puede ser una banda. Y no sé qué pueda pasar conmigo. Ella no sabe qué puede pasar con ella. Bueno, pero ahora te tranquiliza porque estás segura ahí donde estás. ¿Vale? Si necesitas algo, puedes hablar conmigo, con el juez, para que nosotros podamos ayudar. ¿Vale? Así que, así que puedas, vas a tener una audiencia aquí con nosotros, personalmente. ¿Vale? No sé, yo voy a intentar hoy, yo voy a intentar hacer una antelación, no sé, para que no procrastine la investigación, para que nosotros podamos resolver pronto esta investigación. ¿Vale? Pero ahora me voy a enviar tú, tú habla, para el juez, para la policía federal, para que ellos puedan investigar si hay un tráfico internacional o no. Pero para mí es, yo tengo que investigar la violencia de género que está caracterizada, ¿no? Pregunto, ¿has hecho el laudo de cuerpo de delito ayer? Sí, 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 sí. Ya fez o corpo de delito ayer. Yo estoy explicando que nos vamos encaminhar un caso para el juez, encaminhar un caso para la policía federal para poder apurar el tráfico de mujeres. Bueno, entonces te pido que mantengas contacto con nosotros. Si tú necesitas algo, me voy a enviar tú, tú hablas para el juez y vamos a ver qué pasa. Si necesitas algo, tú llamas, ¿vale? Pero ahora te aseguro que estás segura, ¿vale? A través de tú, ¿cómo mantener contacto con ustedes? ¿Un e-mail o un teléfono? Me voy a enviar para Silvia el teléfono de la fiscalía donde yo trabajo, ¿vale? Y tú mantienes, si necesitas algo, Silvia va a mantener contacto con nosotros. Ok. Silvia llama para nosotros, ¿vale? Vale. Ok. Bueno. Buen día. Gracias. Buen día. Muchas gracias. Y hasta luego. Déjame hablar con Silvia, por favor. Bueno, entonces vamos ahora encaminhar el caso para el juez. Voy a pedir para la Jéssica encaminhar el número de la promotora, puedo hasta te encaminhar con el interés, y no acuerdo, con cualquier cosa, se mantiene contacto con nosotros, ¿vale? Está bien? Está bien. Siguiente. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Adiós. Adiós.